¿Qué es la presencia institucional que hoy tenemos aquí? Y de tres administraciones muy comprometidas con la familia, en este momento en sus programas de gobierno, como son el Gobierno Central, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los gobiernos municipales, como el del Ayuntamiento de Madrid y el resto de municipios de nuestra región que tengo el honor de presidir. A ello hay que unir el compromiso de los legisladores, una pata muy importante. Tenemos aquí nada menos que a Jaime Mayor Oreja, pero hay una representación de todos los niveles legislativos. Allá donde se cuecen, donde se deciden las leyes que al final contribuirán a que se promocione la familia y se refuerce la familia o, por el contrario, se vaya debilitando cada vez más. Hablo del Parlamento Europeo, hablo del Congreso de los Diputados, hablo del Senado, hablo de la Asamblea de Madrid, cuyo presidente también nos acompaña. Es decir, son los ámbitos donde tenemos quienes tenemos un compromiso con la familia que trabajar para defender algo, que no es una cuestión ni de ideologías ni de creencias. Es una cuestión de fortalecimiento democrático, es una cuestión de fortalecimiento institucional, de convivencia, de solidaridad, porque no hay un espacio de mayor solidaridad que la familia. Algunos han querido presentar a la familia como una institución anticuada. Yo quiero decir que la familia es probablemente la institución más moderna, más solidaria y con más futuro. Y que probablemente quienes han querido presentarla como anticuada y quienes la han criticado y quienes la han dado la espalda sean ellos los anticuados y los que no saben lo que realmente es un espacio de solidaridad, un espacio de compromiso, un espacio de amor, de apoyo y, en definitiva, una escuela de valores. Bajo mi punto de vista, la familia es algo que se debe defender con el ejemplo, con la práctica, con los hechos, más que con las palabras. Pero somos muchos los que necesitamos también, para poder hacer ese trabajo, para poder apoyar a la familia, para poder fortalecer la familia, necesitamos saber cómo hacerlo, de qué manera podemos ayudar, con qué ideas podemos hacer valer algo en lo que creemos firmemente. Y para eso sirve este Congreso. Por eso me parece muy relevante este Congreso, porque de aquí, para muchos de nosotros, va a salir también una hoja de ruta de trabajo, una hoja de ruta de compromiso que ya venimos mostrando cada uno en nuestro ámbito competencial. Pero necesitamos las reflexiones, las conclusiones, las buenas prácticas que sé que ya se están compartiendo de unos países y de otros, de unas administraciones y de otros, de tantas asociaciones, de tantas organizaciones comprometidas con la promoción de la familia. Todo eso va a ser para nosotros un gran acicate y un gran estímulo para todos los que tenemos responsabilidades públicas. Porque, como digo, lo importante a partir de este fin de semana es lo que hagamos, más que lo que digamos, a la hora de fortalecer la familia. Cada uno en su ámbito, unos en su hogar, otros en sus respectivas administraciones. Yo soy optimista con la familia. Creo que, a pesar de que algunos la han puesto en el punto de mira, a pesar de que ha estado despreciada, olvidada, marginada durante ocho años, creo, sinceramente, que la familia es mucho más fuerte que algunas modas malentendidas, creo que es mucho más fuerte que algunos prejuicios que, por desgracia, aún anidan en nuestra sociedad. Y por eso soy muy optimista. Pero tampoco hay que olvidar que cuando un ataque es tan sostenido, cuando un ataque es tan combinado, quienes creemos en la familia tenemos que comprometernos y tenemos que ponernos manos a la obra. Eso es lo que significa este Congreso. Eso es lo que están haciendo las administraciones en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestros ayuntamientos. Y ese es el camino para que la familia siga teniendo ese futuro que le asegure como la mayor garantía frente al abismo, que significa la pérdida de referencias, la pérdida de valores, de lo que significa el paso, muchas veces, más rápido de lo que creemos, entre lo que se ha venido a llamar la civilización del amor, que es algo en lo que tenemos que trabajar todos, independientemente de nuestras creencias, todos los que creamos en el ser humano y en sus derechos, el paso entre la diferencia entre esa civilización del amor y una cultura de la muerte, que tiene precisamente en la destrucción de la familia su principal, en este momento, objetivo. Por eso tenemos que luchar contra quienes atacan la familia, porque creemos que haciéndolo están atacando también a la democracia, están atacando al ser humano, muchas veces apoyándose en ideas basadas en un relativismo que hace perder el sentido de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es justo, de lo que es injusto y de lo que es verdad y de lo que es mentira. Y lo que es justo, lo que es verdadero y lo que es bueno es lo que representa la familia. Por eso estamos hoy aquí y estamos muy contentos y muy orgullosos de acoger este Congreso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.